Con la presencia del presidente Lenín Moreno en Guayaquil, se instaló la mesa técnica de trabajo por la emergencia sanitaria desde las instalaciones del ECU 911 en Guayaquil. La ministra de salud Catalina Andra Muño confirmó que se elevó a 19 los casos diagnosticados con COVID-19. Dos de ellos se encuentran ingresados con pronóstico reservado, mientras el cerco epidemiológico asciende a 203. La ministra de salud Catalina Andra Muño confirmó que los 19 casos positivos de COVID-19 se registran en las provincias de Guayas, Los Ríos y Sucumbíos. Dos de ellos se mantienen ingresados en diferentes casas de salud, mientras que los otros 17 en aislamiento domiciliario. Todos tienen vínculo con el primer caso. El cerco epidemiológico abarca a 203 personas. Para evitar la propagación del virus y que no se convierta en una transmisión comunitaria, se reforzarán las acciones de control. Nuevos casos son dependientes del caso importado del holandés en la provincia de Sucumbíos. Tenemos el formulario de la salud del viajero. Vamos a llenar también un documento donde esté el compromiso y estén todas las medidas que deben de seguir para el aislamiento. Ahí vamos a atender los domicilios. Esta hoja será remitida a cada una de las coordinaciones zonales, a los centros de salud que estén más cercanos del lugar de residencia o el lugar de hospedaje de los pasajeros que vengan de los países que vamos a monitorear. Y de esta manera, a través de la estrategia médico del barrio, nosotros tenemos que hacer el seguimiento diario. El presidente de la República, Lenín Moreno, ratificó el estado de emergencia sanitaria por tiempo indefinido, así como las medidas de prevención y las sanciones para quienes incumplan con el cerco epidemiológico. Serán sancionados con cárcel y serán sancionados con una multa. He conversado con directivos de los supermercados que abastecen a la ciudadanía. Quiero manifestarle que ellos manifiestan que están completamente provistos de todo. De Spotify, de Rapid y de Uber para que se pueda hacer pedidos a farmacias o a supermercados. Ya de hoy hemos obtenido por parte de Microsoft el que se nos provea de una plataforma para que los estudiantes puedan seguir recibiendo sus clases de manera virtual. Hemos conseguido 80 millones de dólares de organizaciones y de organismos multilaterales que tienen destinados esos recursos para estos casos, para poder atender en primera instancia esta situación. Las medidas son tomadas para el momento. Nosotros entenderemos que si es que la crisis va menguando, habrá que revisarlas para abajo y si es que la crisis se complica, pues habrá que pensar en nuevas medidas sin duda alguna. La Secretaría General de Comunicación y el Ministerio de Telecomunicaciones se suman a esta tarea conjunta con campañas informativas continuas. El SMS, o sea por mensajes de texto a celular, eso se va a continuar y pues lógicamente eso va a llegar a todos los ecuatorianos que tengan un celular, son campañas de prevención. El lunes se activará la plataforma Microsoft Office 365 que nos permitirá tener educación virtual, crear las aulas virtuales y que todo el sistema de educación esté funcionando. Adicionalmente hemos recibido por parte de Cisco también la plataforma gratuita para que se interactúe el teletrabajo de los ecuatorianos y haya la videoconferencia. Adicionalmente para preguntar síntomas, si tenemos tos, si tenemos gripe, el estado de salud, ¿cuál es el objetivo de este aplicativo móvil? Recibir información de todos los ecuatorianos, poder georreferenciar la ubicación a través del teléfono móvil y poder aplicar conjuntamente con la línea 171 y con todo el sistema de salud pública un posible seguimiento online. Mariuxi, buen año medios públicos.